Forma general de la ecuación de la recta. Yo lo explico todo. La forma general es esta. Y es muy fácil de sacar. Si yo tengo esto, la forma general resulta de pasar lo que me interesa. Yo voy a pasar la i para allá y el 5 para acá. Me queda esta. Venga, esta. Y ya os volvéis locos. ¿Cómo pasa eso a la forma general? La i para acá. La i para acá. ¿Cómo la dejo así? Multiplico todo por 3. Lo voy a escribir porque no vea. 3 entre 3 es 1 por 2x. 2x menos 3y igual a menos 12. Pero lo normal no es esto. Lo normal es al revés. No, que te lo dejo así y te lo dejo a pasar esta forma. ¿Puedo borrar? Esta está en la forma general. ¿Cómo lo ha pasado a la otra forma? Pues despejándola ahí. ¿Cuánto vale m? ¿Cuánto vale m? ¿Cuánto vale m? ¿Quillo? ¿Cuánto? Joder. Dios mío. Dios mío. Ya, ya. ¿Y N? Sí, menos 5. Menos más. Pero te voy a punta 3 veces, tío. Despertad. Yo también entendí o N. Despertad. Yo creo que no escucháis bien, ¿eh? Hay que despejar la I. Y ahora el 4. Pasa dividiendo. Pero a mí así no me gusta. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Pues eso no está terminado. Simplificar. ¿Cuál es la pendiente? Sí, tío, de verdad, ¿eh? No, no. A ver, lo estamos copiando, ¿no? Es que yo estaba copiando y pensaba a la vez. No. 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 Es que ya os cambian las cosas de sitio y ya... No, tampoco. Tampoco. Tampoco, hija. Yo de verdad que yo me pensaría lo de empezar a leer libros, ¿eh? ¿Habéis leído algún libro este fin de semana? Vale. Yo pregunto para que luego no os extrañéis cuando no os vaya bien en los estudios, ¿vale? Una de las cosas que podía hacer leer... La pendiente es el número que delante de X, menos un medio. Y la N el otro, tres medios. Bueno, yo ya lo he explicado. No sé qué deciros, no sé. ¿Cómo? Esto es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que esto.